Ciudadanos merideños han sido nuevamente víctimas de las maniobras politiqueras de las autoridades de la Universidad de los Andes, con la negación de los cursos intensivos 2015. Tres focos de distintos sectores han paralizado la ciudad, desde los manifestantes pacíficos hasta los más violentos, ocasionando distintas trancas que desestabilizan el normal funcionamiento en la entidad. Ante las acusaciones por parte de la Universidad de los Andes de que el gobierno nacional no facilita el presupuesto para dichos intensivos, Jason Guzmán, desemministro para educación superior, explica. Cuando el gobierno le daba a la universidad recursos extra para los intensivos, nunca. La universidad está poniendo una excusa porque no planificó a tiempo. Los intensivos se regulan por un instructivo que sale publicado en Gaceta Oficial y que se convierte en un instrumento de ley de obligatorio cumplimiento. Los reglamentos, los compromisos quedan establecidos en la Gaceta Oficial y yo los invito a que revisen años, así, mire, se los voy a contar para la Universidad de los Andes, año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Siete resoluciones, siete instrumentos que han salido publicados para regular los cursos intensivos y que, por cierto, durante esos siete años la Universidad de los Andes ha sido la única universidad que no los ha cumplido.